A los medios de comunicación, muchas gracias por atender esta conferencia que da el Grupo Parlamentario de Morena aquí en el Senado de la República. El show que está montando el Partido Acción Nacional, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional aquí en el Pleno, pues no es más que una muestra de que todas las causas fundamentales para tener un mejor país, ellos la utilizan a su conveniencia. ¿Por qué decimos que lo utilizan a su conveniencia? Porque hay que recordar que no hay nombramientos de comisionados del INAI, porque el señor Rementería quiso meternos un gol y quiso que se nombrara a una militante del Partido Acción Nacional como comisionada del INAI. Y eso hizo que el titular del Ejecutivo regresara los nombramientos que habían salido del Senado de la República. Ahora ellos dicen casi con el que vaya apoyamos, pero no les creemos absolutamente nada, porque ellos siempre chantajean, siempre buscan sacar perfiles a su conveniencia en órganos que deberían de estar comandados, que deberían de estar encabezados por personas honorables, por personas que le den legitimidad a esos órganos y por personas que no tengan vínculos con ningún partido. Y si tanto urgencia tienen en sacar nombramientos, ¿por qué llevamos más de un año en este Senado que no salen nombramientos de magistrados de más de 17 estados de la República?, ¿por qué no salen nombramientos de magistrados de las cinco salas regionales del Tribunal Superior Electoral? ¿Por qué no salen nombramientos de una vacante muy importante que hay en el Consejo de la Judicatura, que es un órgano fundamental del Poder Judicial de la Federación? Pues porque son unos hipócritas, porque no quieren trabajar, no habían dicho que iban a meterse a una especie de impaz para que nada que tuviera la necesidad de que saliera con más de dos terceras partes de los votos iba a salir. No le dijeron eso a la sociedad y por eso no avanzamos en la ley electoral ni en la reforma eléctrica en este país. Ahora dicen que traen mucha prisa. Insisto, si tuvieran mucha prisa hay una propuesta concreta que le hace el grupo parlamentario de Morena, saquemos todos los nombramientos rezagados en este Senado de la República, los mejor calificados. Y si no hay acuerdo, vámonos a la insaculación como lo hicieron en la Cámara de Diputados. Pero eso no van a querer, porque el señor Rementería quiere a sus incondicionales en los tribunales electorales, quieren a sus incondicionales en el Tribunal Electoral de Guanajuato, por ejemplo, quieren a sus magistrados aliados del PAN en Querétaro, en Aguascalientes, en Yucatán, en Durango, en Chihuahua. Estos señores, estos senadores, estas senadoras no les interesa ni la transparencia, ni les interesa que estos órganos autónomos verdaderamente trabajen con autonomía. Lo que quieren es seguir acordando en lo oscurito, seguir metiendo a sus incondicionales en esos órganos. Y la mayoría que somos los de Morena no vamos a permitir estas chicanadas de los panistas, que tuvieron 12 años junto con el PRI, mayoría en este Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Y qué hicieron con esos órganos? Meter apuros incondicionales. Por eso estos órganos están completamente empanizados. Pero ya no se los vamos a permitir, porque la mayoría del pueblo de México nos dio a Morena una mayoría para que no permitamos chantajes como los que quieren ponernos. Y por cierto, hubieran buscado una mejor frase, no tienen ni siquiera creatividad los panistas. El último que salió en un berrinche a decir hoy, hoy, hoy fue Fox y ya sabe el pueblo de México cómo nos fue con ese señor de Fox. Por eso ese hoy, hoy, hoy que plantean las senadoras y los senadores del pan, no, no nos van a mover al chantaje. Quieren trabajar, saquemos de una vez todos los nombramientos pendientes en el Senado de la República, los mejores calificados y por insaculación. Si no quieren hacer eso los panistas, nosotros no vamos a caer en sus chantajes. Es muy importante que todas y todos recordemos la moratoria constitucional que el pan declaró en junio pasado. Esto es parte, porque ahora resulta que le surge lo del INAI cuando tiene más de un año, cuando sabían ellos. Y no les gustan los procesos democráticos como ocurrió en la Cámara de Diputados con el INE. Primero el INE no se toca y ahora siempre sí se toca y andan impugnando. Lo mismo quieren ahora con el INAI. Es una posición muy hipócrita. Lo mismo está. Así tenemos año y medio con 17 estados y ya se sumaron otras 17 vacantes de magistrados electorales. O sea, en todos los estados hay vacante de magistrado electoral y de todas las salas regionales. Y tenemos elección en el Estado de México y en Coahuila y no importa eso, ¿verdad? Entonces, son hipócritas. Y fíjense nada más para el pueblo de México, cuáles son las luchas de la derecha por los consejeros del INAI, mientras en Guanajuato siguen matando a la gente en masacres toleradas por el gobierno del Estado, mientras en los estados panistas sigue sin haber gobierno. Y estas son sus grandes luchas. Sigue. Pues si tengan alguna pregunta los medios de comunicación. Sí, senador, tenemos preguntas. Después trazamos otros temas. Les pregunta Claudia Salazar, de Grupo Reforma. Buenas tardes. Si me pudieran platicar un poquito el argumento de por qué no aceptaron la exposición que les hizo o la propuesta que les está haciendo su coordinador, Ricardo Monreal, de sacar adelante los nombramientos como una visión de Estado, diciéndoles que están en falta, que es una institución del país, que está evitando que haya transparencia, que se afectan los derechos constitucionales de los mexicanos y que el Senado, como una parte del Estado, también está en falta y que ustedes están contribuyendo a que haya una afectación al derecho a la transparencia de los mexicanos. Aquí no se trata que si el pan, que si esto, sino que se trata de una falta institucional. Y me gustaría, por ejemplo, a alguien como la señora Sánchez Cordero que mencionara por qué están ustedes contribuyendo a que se afecte un derecho de los mexicanos a saber cómo se gastan las cuentas, bueno, los recursos en los gobiernos. ¿Con qué argumento ustedes están desechando esta propuesta que les hace su coordinador de sacar adelante con visión de Estado, más que con berrinche, los nombramientos que hacen falta para… siquiera uno para que pueda tener… Tuvimos una reunión previa como grupo parlamentario y en efecto el Senado Monreal comentó que iba a mandarnos un documento que llegó hace poquito al grupo. La verdad es que yo no lo he analizado y yo no sé si los demás compañeros lo analizamos, pero también en esa reunión interna del grupo acordamos que íbamos a hacerle un replanteamiento a la oposición y les íbamos a decir tan importante es sacar a los comisionados del Inay como todos los nombramientos pendientes en el Senado. Y los voy a leer porque parece hoy que este país se nos derrumba si no hay comisionados del Inay, pero nada más para que todos los medios de comunicación tengan claro todos los nombramientos que muchos de ellos desde hace más de un año están parados en el Senado. Si tantas ganas tienen de sacar acuerdos, les voy a leer. Tres integrantes del Consejo Técnico de Educación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Una magistrada de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cinco magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dos vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Un consejero consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dos personales diplomáticos. Tres magistrados numerarios del Tribunal Superior Agrario y del Tribunal Unitario Agrario. Cinco consejeros ciudadanos de la Fiscalía General de la República. Cuatro consejeros honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Un presidente del órgano de gobierno del IFT. Veintidós magistradas y magistrados de los tribunales electorales de dieciocho estados de la República de una convocatoria que salió en el dos mil veintiuno. Veinte magistradas y magistrados de los tribunales electorales de diecisiete estados de la República de la Convocatoria dos mil veintitrés. Dos consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del INAI. Un consejero de la Judicatura Federal. Un integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA, que es una organización civil. Y tres comisionados del INAI. ¿De qué estamos hablando? ¿Que sólo es importante el INAI? ¿Que no es importante los magistrados de los tribunales? ¿Que no es importante el tribunal agrario, que hay muchos problemas agrarios en este país? ¿Que no es importante la protección del ahorro bancario? ¿Que no es importante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Basta de hipocresías. Es importante que salgan los acuerdos para que salgan estos más de ochenta nombramientos que están detenidos en el Senado de la República. Y están detenidos porque todos estos nombramientos requieren de dos terceras partes. Si fuera de mayoría simple, ya los hubiera sacado Morena y los grupos parlamentarios aliados de Morena. Pero estos hipócritas que hoy toman la tribuna, rasgándose las vestiduras de que faltan nombramientos del INAI, no se han puesto a trabajar para que salgan estos más de ochenta nombramientos de distintas instituciones, que todas son fundamentales para el Estado mexicano. Entonces, basta de hipocresías, basta de que se rasguen las vestiduras diciendo no sale, saquemos todos, todos de una vez por todas. Esa es la propuesta de Morena. Saquemos todos estos nombramientos, no en acuerdos en lo oscurito, no en acuerdos para que se lleve a algunos candidatos el coordinador Rementería, no, así no. Que saquemos a los mejor evaluados y si es necesario insacular, que los saquemos por insaculación. Ya basta de chantajes y de dobles caras de estos corruptos panistas que tuvieron el control de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores junto con sus aliados del PRI y que hicieron de todos estos órganos una cochinada. Nosotros queremos hacer bien las cosas en el Senado de la República. Senador, nada más sea para precisar, de todos esos nombramientos que dice ¿Alguno deja en inoperancia algún órgano como está sucediendo con el INAI? No está en inoperancia, el INAI no está en inoperancia, el INAI puede avanzar excepto en revisiones de contestaciones. Mi pregunta, senadores, si alguno de todos estos nombramientos que usted mencionó coloca a esas instituciones en la misma circunstancia que el INAI. Yo creo que hay 76 nombramientos, todos son igual de importantes. Si para algunos medios de comunicación y para la oposición es más importante el INAI que todos estos nombramientos, está bien, lo entendemos. Pero para nosotros es tan importante cada uno de estos nombramientos como los del INAI. Entonces, si tantas ganas tiene la oposición de trabajar, saquemos los 76 nombramientos y basta de hipocresías. La siguiente pregunta es de Andrea Becerril de La Jornada. Sí, gracias. Sí, buenas tardes. Señor, yo le quisiera preguntar, precisar, si realmente ustedes creen que se podría, por ejemplo, hoy mismo sacar los más, los nombramientos, digamos que los más urgentes, los de los tribunales electorales. Hoy, 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 hoy 76, hoy, hoy, hoy 76, hoy, 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 saquemos los 76, hoy, 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 los 76 nombramientos. Tendrían que estar hasta la madrugada. Todo, todo, porque ya basta, basta de manipulaciones de la derecha. Todo lo saquemos, porque este señor, este señor rementiroso, dicen, ahorita sacamos eso y después lo demás. ¿Por qué llevamos más de un año con 76 nombramientos? Todo saquemos y nada de, nada de caprichitos de este señor rementiroso. Quisiera preguntarle si la postura del senador Monreal va con ustedes, porque al parecer él tiene una propuesta para desahogar exclusivamente lo del INAH y ahora. Y bueno, porque también él ha sido parte de esa negociación de cuotas. Los últimos dos nombramientos fueron en ese sentido, los que vetó el presidente. El senador Monreal, insisto, nos mandó un documento hace relativamente muy poco tiempo. Yo, por ejemplo, no lo he leído, no sé si los demás compañeros ya lo leyeron, pero lo que acordamos en el grupo, en la previa del grupo, era que si la oposición iba a hacernos este planteamiento, nosotros les íbamos a decir, sí, que salga todo. ¿Por qué no le preguntan a Rementería y a sus senadores si están dispuestos a que salgan los 76 nombramientos? A ver si están de acuerdo que salgan los 76 nombramientos. ¿Pero qué va a pasar si el PAN insiste en mantenerse ahí? ¿Se acaba la sesión? ¿Qué va a pasar con la solemne que estaba pendiente y los demás temas? Pues vamos a ver primero, vamos a ver primero cómo se desarrolla el día de hoy, cuánto tiempo aguantan. Porque además los panistas no aguantan las luchas, no están fogueados en la lucha. A ver si aguantan unas horitas aquí los senadores y senadoras del PAN. Ahorita les vamos a mandar unos lonches, dice acá el senador. ¿No hay riesgo de que la situación se repita mañana en la entrega de la Belisario Domínguez Helena Poniatowska? Que tomen la decisión que quieran. Nosotros, ellos están diciendo que quieren hacer un nombramiento o tres nombramientos. Nuestra contraoferta es que hagamos 76 nombramientos. Es nuestra responsabilidad sacar estos 76 nombramientos. Saquemos los 76 nombramientos en bloque. ¿Sí? Sí. No, a ver, los senadores del Estado de México traen otro tema que quieren tratar. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Ahorita, después del planteamiento de los compañeros, ahorita. Primero que nada, agradecerles mucho la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a través de sus medios a la ciudadanía del país. Como ustedes saben, está en curso un proceso electoral muy importante, el más importante previo a la elección de presidente de la República que se desarrolla en el Estado de México. Los antecedentes de violencia, los antecedentes de defraudación de la voluntad popular son incontables en el Estado de México. Hace exactamente seis años, el coordinador de la campaña de Alfredo del Mazo llamaba a través de un video que se filtró a los medios de comunicación a la violencia. Hace apenas unas horas, la candidata del PRIAN en el Estado de México ha dicho a diputados locales, federales, presidentes municipales y dirigentes de ese partido, hagan lo que saben hacer, para bien o para mal. Queremos constancia de mayoría, no de buena conducta. Evidentemente este es un llamado a violentar la voluntad popular, evidentemente que esto es una irresponsabilidad en el marco de cualquier proceso electoral democrático. Llamar a sus huestes a hacer lo que sea es tal vez uno de los consejos maquiavélicos más graves que se hayan hecho públicos en la vida pública y electoral del Estado de México. Nosotros llamamos a la serenidad, sabemos que esta reflexión, entre comillas, es solamente producto de la desesperación de Alejandra del Moral y de su equipo de campaña. Llamamos a la militancia de Morena a no caer en provocaciones. Sabemos, estamos convencidos de que vamos a triunfar el próximo 4 de junio, pero para evitar excesos, para evitar que los funcionarios públicos incurran en faltas graves que constituyan delitos electorales, hemos en la reunión previa del grupo parlamentario hecho un llamado a que nuestros compañeros senadores nos acompañen en diversos puntos del Estado de México precisamente para tratar de evitar estas conductas. Vamos a actuar políticamente y en consecuencia. La senadora y maestra Marta Guerrero, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de México, habrá de coordinar al grupo de compañeras y compañeros senadores que han decidido actuar en consecuencia y que nos habrán de acompañar en los próximos días en el Estado de México a efecto de evitar que se consume una posible defraudación electoral. Llamamos, insistimos, a la tranquilidad, a la mesura. Exigimos del gobernador Alfredo del Mazo que llame la atención a sus diputados, a sus presidentes municipales para que se mantengan como corresponde al margen del proceso electoral. Le dejo la palabra a la maestra Marta Guerrero. Yo concluyo diciéndoles que Morena en el Estado de México quiere un ejercicio democrático, pacífico y limpio, y que lo único que nosotros podemos apreciar con las declaraciones de la candidata es que ya hay un ambiente de desesperación, de decir lo que sepan hacer como lo sepan hacer. Y eso es algo que no podemos permitir y no lo vamos a permitir. Por eso reitero el llamado no solamente al gobernador, también al secretario de gobierno, a esa mesa política donde en función de un acuerdo vamos a llevar un ejercicio de gobierno, de elección, de manera pacífica. Si ahorita estamos viendo este tipo de declaraciones, pues ¿qué nos esperamos en el mes de mayo? Insisto, medios de comunicación, abran bien los ojos, escuchen las declaraciones de la oposición y dense cuenta en qué criterio vienen. Si ahorita aquí en el Senado vemos que están pataleando, que están gritando, que están descalificando ante una incapacidad, pues imagínense ahorita con un Estado tan grande que es el Estado de México. Insistimos, hacemos el llamado y dejamos muy claro y somos puntuales en Morena. Vamos por un ejercicio democrático, pacífico y transparente. Muchísimas gracias. Bien, sobre el otro tema, primero nuestro reconocimiento a las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y al ministro Saldívar por su voto a favor de la seguridad de este país. Nos parece una irresponsabilidad que el resto de ministros hayan votado en contra, porque otra vez estamos dando pasos hacia atrás en dotar de seguridad a las mexicanas y a los mexicanos. No satisfecho el Poder Judicial de dar amparos a presuntos delincuentes, de liberar cuentas de personas que están en juicios porque tuvieron esos recursos por estar en componenda con el crimen organizado. No les basta con eso, sino que ahora dan marcha atrás. Pero como en este tema y como en los demás temas, el proyecto de transformación del país que encabeza el presidente López Obrador, siempre tenemos un plan B y un plan C y un plan D y los planes que sean necesarios para darle seguridad a las y los mexicanos. El pueblo de México les va a reclamar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta absurda decisión. Gracias. 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 Gracias.